21 y 19 minutos Seguimos aquí en la academia En Telefuturo Y yo te quiero contar algo Estoy con Troche Aprovechemos este momento Me contaron que hay una rubia que te vuelve Que te sigue volviendo loco Si Quien es Quienes ver Que les parece si vemos la semana De Troche O vemos a ella directamente Pónchame Pónchamela Parece esas princesas elfo Verdad Vos viste El señor de los anillos ¿Recuerdas la princesa elfo? Perfecta, única Impresionante Fina Divina Dani Pero ella que es mi amiga Mi No sé Es como una compañera ya Pero hace cuatro meses que está taladrando ahí A ver si algo pasa No es por eso Es que Le conocí mejor Ella también a mí Nos acostumbramos Se conoce Se conocieron ya Ah, cuando salga de la casa Le vas a llevar a pasear en el auto Eso me dijiste Ah, también Ya Qué lindo es el amor Troche No se olviden de invitarme a la boda Por favor Estas las Sí Se te escucha enamorado también No, no, no Es que quiero decir algo Sí Poneme una música de suspenso si se puede Por favor Troche Está en graves problemas ¿Por qué? Lo estás poniendo en un compromiso Porque hay otra bailarina más Que está enamorada de Troche No voy a decir más nada No quiero estar en su lugar Bailarina enamorada de Troche Y Troche enamorado de otra bailarina Ahora lo único que falta es que me digan Que esta bailarina está enamorada también De la otra bailarina Y se completa todo No Ah, ya No, no entiendo más nada Charrúa la bailarina me dice Y eso que bailando soy un palo ¿Sos de palo? Sí Bueno Lo importante del palo Cierto, cierto Sí, sí, eso es lo que importa Bueno Troche Vemos tu semana La semana de Troche en la academia A ver Es el campeón El que más duerme 14, 16 horas por día Troche ¿Había ni el que más duerme? O sea, ese más duerme ¿Quién dijo? Como el mundo dice Y ese es cierto Y usted Esperá Ustedes, esperá Ustedes, ustedes tienen muy malas O usted de madrugada Salen a hacer sus cosas Es que, papá Yo no puedo más dormir Ustedes tienen muy malas horas Y tienen los restos Ustedes de madrugada Ahí salen acá Acá, recorren por acá Toma mate Y vos querés que yo de madrugada Me levanta a tomar mate Con ustedes Yo no Yo no Yo no No, a las 10 de la mañana Vos No, a mí nada ¿Por qué no te levantaste? Usted despejaste un rato Y después te va a ir Mire Dormí mucho últimamente Ustedes no duermen de día O sea que Duermen de día Pero de madrugada Ustedes no duermen No, mambo A mí por ejemplo Me dijeron Para que no hablen más En guaraní Porque me deja Muy bajo Yo ni por más Que esté En Estados Unidos Me vaya a la luna No voy a dejar de hablar En guaraní No voy a cambiar Mi personalidad Nunca Yo sé cómo estoy Yo sé dónde vengo De dónde De dónde me crié Estoy en la campaña Y yo le pregunté ¿Por qué? Pío, pío, pío Pío, pío, pío Que mi madre no se muere Que mi padre me recuerde Que te queso a mi lado Y que nunca te me vayas Mi vida Que mi alma no descanse Y para muerte sea Acordate Acordate que la canción Es a Dios le pido Es una plegaria Es muy importante Lo que estás diciendo Exagera más La articulación O sea, decir mucho más Enfócate un poco más En la cámara Trata de contarle a la gente Qué es lo que vos Le estás pidiendo a Dios ¿Tú? 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 ¡Uuuh! Cinco, seis Igualmente Quedan ocho Te vas a quedar Y si yo hago así Eso ¿Viste? Ahí Te vas a matar Así nomás es sencillo Dale Ocho Eso Vamos a hacer otra Y de ¿Pero qué te pasa? Ah, sonrisita va Sonrisita viene Ahí está Ah, se hace el pícaro Deja de mirar acá Ay, Natroche ¿Cómo me hace reír? Otra vez Y en un acorde Dulce De gritar Pasear locuras En tus En tus En tus En tus Y en el sutil Abrazo De una noche No No Todos ya se dan cuenta Un aplauso para Troche Viene ahí A Natria Hermosilla también Qué linda pareja Me encanta la pareja Yo que estuve Se los hago bailar Así de simple Hermosilla De Troche Sí Y los hijitos El mayor Por favor Dani Troche Hermosilla No, Dani No, Ayeka ¿Por qué? Va a ser muy chiquitito Pero, eh El chiquitito Tiene lo suyo siempre También, también Bueno Todo lo mejor, Troche Gracias, Dani Fuerte aplauso, eh Hablemos a continuación de Franz Llegó el momento más sabroso Con un clásico de Juanes A Dios le pido Y se presenta jugándose En la academia ¡Vamos! ¡Vamos! Para toda mi gente Para todo el país A Dios le pido Troche ¡Va! Que en mis ojos te despierten Con la luz de tu mirada A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muere Que mi padre me reflende A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y más nunca te me vayas mirar A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Un segundo más de vida A Dios le pido Que mi madre no se muere Que si me muere O sea el amor Y si me enamoro O sea de vos Y de tu voz A ese corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muere O sea el amor Y si me enamoro O sea de vos Y de tu voz A Dios le pido A Dios le pido Agrandado como nadie Que capo Moviendo Haciendo malabares Con el micrófono Movimiento pélvico De por medio Afinación Entrada Correcta Que más se te puede pedir Troche Y pensar que viniste Como un pollito Mirando para abajo Y no querías Cantar Se merece un aplauso Verdad Nos llenamos un mundo Troche Grande crecer Jorge Castro Por favor Muy buenas noches Troche Bienvenido a la pista Muy bien Como decía Dani Antes Creciste bastante Hemos dicho En otros Pistos anterior También Que son uno De los que más Han crecido En este programa Así que Lo ha hecho muy bien Esta noche Un show bastante lindo Parece que estaba bien Cómodo Con la canción Más que La semana anterior Estás muy bien Y bueno Vamos a darte Luego el veredito final Cuando ya hayamos Hablado aquí Y ya hemos hecho Mirado todo lo que ha pasado Cuando lo tenemos Todo grabado ¿Sí? ¿Te parece? Claro Claro Fuerza troche Vamos todavía Y todo lo mejor Para vos Él se va a buscar Hermosilla Seguramente Yo busco Quitarle toda esta vida Aprovechar cada momento